El año pasado se realizó, fue exclusivo para Villanueva, con fotos de Villanueva. Debido al éxito que tuvo, tuvimos más de 23.000 visitas en la página, se decidió hacer regional esta vez porque mucha gente de los pueblos también pedía participar. Así que el intendente Graglia decidió hacerlo regional junto con otros intendentes. ¿Cómo es el concurso? Sí, la gente puede mandar fotos, una foto por persona menor de 35 años y la foto tiene que estar tomada dentro de la provincia de Córdoba. Son los únicos dos requisitos, así ya con eso ya pueden estar participando. Es temática libre, así que puede ser una selfie, una foto de un paisaje, puede ser animales, lo que sí no puede estar editada por Photoshop. Sí hay un efecto, algún filtro de color, pero nada más que eso. Reciben las fotos por WhatsApp, también por Face o por Instagram. Después se cargan todas el día 16, hasta el 15 se reciben fotos. El 16 se cargan y el día 24 se deciden los ganadores a través de los Me Gusta. Las 20 fotos que tengan más Me Gusta van a ser los ganadores. Hay 25 premios en juego, 5 tablets y los municipios de Ausonia, Tío Pugio, y hay dos municipios que se van a sumar, van a regalar tablets para las fotos más votadas de su pueblo, aparte de las 20 ganadoras. ¿Cuál es la página? Dirección de Juventud Villanueva lo buscan por Facebook o por Instagram, y si no en el WhatsApp de la dirección también lo pueden enviar ahí.